Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este nuevo capítulo de nuestro curso LPI Linux Essentials. En esta ocasión vamos a ver algunos, no vamos a hablar sobre el estructuramiento que se genera a nivel de software, qué tipos de paquetes hay, sobre qué lenguajes se manejan y el modelo de desarrollo de software. Bueno, empecemos por lo macro. Lo macro es hablar con respecto a los modelos de desarrollo de software. Bueno, encontramos dos modelos muy clásicos o muy comunes en nuestras empresas o en el mercado. ¿Cuáles son esos dos métodos? Encontramos uno, vamos a ver si encontramos un ícono con el cual referenciarlo. Ok, encontramos uno, aquí encontramos el otro. El primero, hacemos referencia al desarrollo comercial, el cual una empresa como Microsoft, Microsoft, una empresa como Oracle, una empresa privada, contrata un grupo de desarrolladores, llámese 5, 6, 8, 10, 200, lo que su capital lo permita y empieza a desarrollar un aplicativo de forma privativa y paga testers, paga a otras personas para que hagan pruebas y lo sacan al mercado. Ese es uno de los modelos de desarrollo que se difundieron mucho en los 90 y parte de los 2000. Hoy en día, hablando de 2018 para adelante, muchas empresas han evidenciado que este modelo es demasiado costoso y no genera retribución a corto plazo. Entonces, este modelo comercial requiere una gran inversión y está limitado efectivamente a la capacidad económica de la compañía. Y encontramos uno que normalmente es el abierto, el open o el open source, el código open source, que hoy en día se está posicionando realmente con un modelo de desarrollo que permite a las empresas crecer. ¿Qué sucede? Como nos damos cuenta, el comercial sale a producción, sale al mercado, excelente, si es un buen producto se vende y se vende caro, por ejemplo, SAP, pero si no es bueno, entonces la empresa invirtió dinero ahí y perdió dinero. En cambio, el open source, la empresa puede tener 5, 8 desarrolladores, 10 desarrolladores contratados directamente para trabajar sobre la solución y el resto de personas, al publicarse el código, obviamente sea con trasbambalinas, una cantidad de cosas, el desarrollador, la empresa dice, vea, sacamos ese software, llámese XYZ, lo colocamos para ustedes, para el público, ayúdenos a desarrollarlo, hagan pruebas de seguridad, pruébenlo, reporten los fallos, si ustedes consideran que pueden mejorarlo, mejorenlo, lo ponemos a su disposición. Entonces, ese es el modelo open source, la inversión es mucho menor, ¿cierto? Genera un voz a voz y un plan de mercado un poco más penetrante, por así decirlo, y no estamos limitados a 10 desarrolladores, el límite realmente es el mundo, ¿vale? Si hay mil desarrolladores, excelente, si no, pues, ¿qué se puede hacer, no? Existen unos repositorios donde vamos a poder encontrar esto y obviamente también colaborar, un modelo de desarrollo abierto grande es el kernel de Linux, ¿no? Otro es LibreOffice, la suite ofimática que estoy utilizando acá, que hay personas que lo traducen, en el comercial le pagan a las personas para que traduzcan, acá las personas ayudan a traducir la interfaz porque les interesa utilizarlo en su empresa, en su comunidad, entonces empiezan a traducirlo. Realmente, si hablamos de suite ofimáticas, LibreOffice está traducido en una infinidad, cientos y cientos de idiomas, a diferencia de Office, que está traducido solamente en los idiomas principales. Pero bueno, no vamos a enfocarnos en eso. ¿En dónde encontramos estos repositorios? Estos repositorios los podemos encontrar en plataformas como JitApp, acá le encontramos JitLab, qué pena, esto es una de ellas, ¿cierto? Acá encontramos infinidad de software, solamente es que busquemos, podemos empezar a buscar un software, digamos, no sé, se me ocurre PHP, no sé, se me ocurrió esa palabra y va a generar una búsqueda, y bueno, etc. Hay otro que hace poco fue comprado por Microsoft, pues como Microsoft ya está viendo, que efectivamente su mercado, el modelo de desarrollo open source es un modelo eficiente, eficiente, económico y rentable, entonces empezaron a comprar open source, JitApp, como tal. Acá tenemos un ejemplo de una herramienta que nosotros utilizamos, o la que se basa en nuestra mesa de servicios, que es su JitServiceDex, que se llama Mantis Book Tracker, y nos damos cuenta que tenemos acceso al código, yo puedo ingresar, puedo dar comments, puedo dar recomendaciones, encontré esta fallenta al lado, ellos reciben mi recomendación, y dicen, listo, muchas gracias, como estoy utilizando el software de ellos, y estoy haciendo planes de mejora, pues también les comparto a ellos esos planes de mejora que se evidencian por parte de nosotros, y así se va alimentando la comunidad, de ellos normalmente son 5 o 6 desarrolladores, pero la comunidad a nivel mundial, esto supera los 96 contribuidores, ¿cierto? O sea, invierten en 5 y tienen 96 contribuidores completamente, entre comillas, gratis, que obviamente ellos tienen acceso al código, lo mismo, lo utilizan en sus empresas, lo utilizan en donde lo quieran utilizar, y lo que uno pide normalmente es que colaboren, tenemos acceso al código completamente, que eso también ayuda a nivel de seguridad, porque un atacante, o alguien que le gusta la seguridad y quiera mejorar el aplicativo, nos dice, o les dice a ellos, mira, en tal parte, coloquen esta línea para disminuir el tema de brechas de seguridad, uno dice, excelente, ¿cierto? Y lo aplica en el parche, en cambio, cuando es código cerrado, el atacante le cobra a la empresa o explota esa vulnerabilidad, normalmente. Bueno, y otro, se llama Source Force, allí vamos a encontrar también una gran cantidad de proyectos open source, que es más, ahí encontramos el proyecto de nosotros, que es Oji Service Dex, el cual tiene como core esta aplicación, Mantis, entonces nosotros cuando publicamos algo, publicamos un cambio, publicamos una mejora, lo publicamos en la lista de correo de ellos, ellos validarán si lo publican o no lo publican. Entonces, esa es la ventaja del modelo abierto, ¿no? Todos esos sistemas están construidos sobre algo, ¿cierto? Tenemos unos lenguajes, tenemos unos diferentes tipos de lenguajes. Tenemos primero los lenguajes de compilación, que esos lenguajes de compilación, cabe resaltar que dependen, aunque son estandarizados, dependen sobre la herramienta o sobre el sistema que se va a compilar. ¿Qué significa compilar? Es construir. Un ejemplo, el cemento o el concreto. El concreto yo lo puedo utilizar para diferentes entornos, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer un edificio en clima frío, para hacer un edificio en clima caliente, para hacer esto, no sé, una casa, etcétera, ¿vale? Pero se adapta y se compila a esa necesidad particular o a ese sistema o a ese suelo, ¿cierto? ¿Qué sucede con esos lenguajes? Como C y C++. ¿Qué pasa con esos lenguajes? Que después de construido, yo no lo puedo mover. ¿Veis? O sea, ya está construido sobre X, Y, Z sistema operativo. Para moverlo hacia otro sistema operativo se hace imposible. ¿Vale? Entonces, estos se llaman lenguajes compiladores, el cual C y C++ son los representativos. Y, ¿qué pasa con ellos? Ellos van y hablan directamente con el sistema operativo. ¿Listo? Recuerda que el modelo de comunicación de una computadora convencional, tenemos el software, ¿cierto? Tenemos acá arriba el software que puede ser X, Y, Z. Vámonos para acá. Uy. ¿Por qué no me mueve? No sé qué estoy haciendo mal. Symbols. Listo. Entonces, digamos que ese es el software, ¿cierto? Y acá tenemos, por acá abajo tenemos el sistema operativo. Digamos que ese es el sistema operativo. Digamos que ese es el sistema operativo. Y acá tenemos la máquina. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de lenguajes van y se comunican directamente con el sistema operativo. ¿Vale? Directamente. Hay otros lenguajes que son lenguajes de interpretación. Interpretadores. Los cuales, como PHP, como Python, como Java. Es más, Java es uno de los más extendidos, como Perl, como Go, etc. Son lenguajes que no necesitan ser compilados. ¿Vale? O sea, yo programo y lo que programa automáticamente ya está disponible para ejecutarse. Esto acá, pues, requiere unas tareas adicionales después de programar, compilarse para hacer intérprete sobre el sistema operativo que fue desarrollado. Acá no. Acá yo lo hago directamente y funciona sobre cualquier sistema operativo. O sea, no está limitado. ¿Qué pasa? Obviamente, para que esto funcione adecuadamente, en medio de la aplicación y el sistema operativo, tiene que haber un intérprete. ¿Cierto? Algo que me permita saber qué órdenes mandarle al sistema. Entonces, cuando es PHP, encontramos la librería de PHP. Cuando es Python, ya directamente la librería de Python. Cuando es Java, encontramos que Java tiene su propia librería. Entonces, funciona tanto para Linux como para Windows, etc. ¿No? Entonces, esto ya establece la comunicación. Yo le paso la orden acá y este viene y pasa la orden acá abajo. ¿Vale? Entonces, eso hace que las herramientas o el desarrollo que yo haya realizado, se interprete o funcione en cualquier sistema. Pero acá arriba hay algo interesante. El lenguaje Assembler. Es un lenguaje de alto nivel. Esto podría decirse que es un lenguaje medio nivel. ¿Cierto? Esto es un lenguaje de bajo nivel. Y estos son lenguajes, pues, bueno, cada quien lo puede interpretar como desees realmente. Esto. El lenguaje Assembler ya va directamente comunicándose. La aplicación. La aplicación. Se comunica directamente casi que con el sistema operativo. Ve que con el hardware. ¿Listo? Entonces, esto es un lenguaje Assembler. O sea, que va directamente al lenguaje máquina. Dificultad. El conocimiento para hacerlo. Que tengo que crear una aplicación por cada arquitectura de hardware que exista. A diferencia de los compiladores e interpretadores que funcionan sobre cualquier arquitectura o cualquier hardware, realmente, el Assembler solamente se puede desarrollar para un hardware específico. El compilador funciona sobre el sistema operativo y funciona sobre cualquier hardware. Y los interpretadores, pues, mucho más fácil. ¿No? Entonces, son tipos de lenguaje que vamos a encontrar en el mercado nosotros. Al fin y al cabo, con los que más nos vamos a tocar, con los que más vamos a vernos el día a día, son con ese tipo de lenguajes. Vamos a ver mucho PHP, vamos a ver mucho Python, vamos a ver mucho Java, vamos a ver mucho Perl, vamos a ver mucho Go. Bueno, Go es nuevo de Google, pero es como por mencionarla. ¿Vale? Entonces, este, ese tipo de herramientas, ese modelo de desarrolladores o ese modelo de lenguajes, todos pueden funcionar de diferente manera. Tenemos interpretadores de código privado, empresas que desarrollan con PHP, pero sacan sus aplicaciones privadas. Encontramos también aplicaciones en SET gratuitas, open source, también como privadas. Un gran ejemplo de aplicaciones open source con lenguajes es Linux, el mismo kernel de Linux. Y Assembler por los drivers y todo ese tipo de cosas que vamos a encontrar, ¿no? Bueno, así que, bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video.